¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a estrenar una serie que veremos a ver si os gusta o no, pero se nos ha ocurrido antes y la verdad es que puede estar bastante interesante. Estoy aquí con el señor Mr. Jorge Torres. ¡Hola, buenas! Conocido como el Calvichou. Calvichou. Calvichou, famo, richou. Os voy a dejar aquí en la pantalla una anotación ahí abajo en la descripción de su canal porque el señor Jorge pues tenía casi 8.000 suscriptores y bueno, alguien ha entrado en su cuenta y le ha cerrado el canal. Así que todo el apoyo que le podáis dar pues es bien recibido, ¿verdad que sí, Jorge? Cuenta tú lo que te ha pasado. Con los brazos abiertos. Pues nada, estaba tranquilamente en mi canal y de repente como que me echó para atrás. ¡Hola, Winrex! Me echó para atrás y de repente cuando fui a entrar otra vez lo que pasó es que me di cuenta de que me habían borrado el canal. Pero ya no es por eso, sino simplemente que al día siguiente me volvieron el canal y me lo han devuelto con cero vídeos y con cero suscriptores. De 8.000 suscriptores que tenía y 400 vídeos pues me he visto en que un cero patatero en ambas cosas. Y la verdad es jodido pero bueno, me está ayudando bastante gente así que no me puedo quejar tampoco. Eso, en la descripción vais a tener el link de su canal y os vamos a contar ya el objetivo de la serie. Vamos a jugar al mejor de 5 partidas, es decir que se puede quedar 3-0, 4-1, 5-0. Y vamos a ir una partida de duelo por equipo únicamente a por cabeza. Entonces cuando acabe la partida, quien haya hecho más cabeza pues ha ganado. Y esta serie se llama Cazacalvas. Que el nombre está guapísimo, decidme en los comentarios si os gusta el nombre que hay veces que me pillo con los nombres de la serie. Y hay otras veces que salen cosas tan ingenieras. Entonces estoy buscando ya partidas, nos va a meter... Me quedo en este mapa tío, no me gusta. Sí, como verás. Tú verás. Me quedo, me quedo. Vamos a ir ambos con el franco. Me había dicho Sinapsis que si quería podía ir yo con la Fal, por ejemplo, o algún arma de estas que sea para ir a por headshot. Pero bueno, voy a probar yo también con el sniper, que mucha gente de mi canal no suele verlo. Y ahora menos, pero bueno. Sí, y ahora menos. Pero bueno, voy a intentar con el sniper. La verdad es que hemos echado una antes de prueba y le he fucado, pero porque no estaba haciendo nada. De 15 bajas me he hecho 13 headshot. Y ahora por decir eso, sabes que no me voy a hacer nada ahora, ¿no? Bueno, yo no sé jugar express, ¿no? Uno de los mapas de mis mapas favoritos. Así que estamos en igual condiciones. Condición. Yo he jugado con el balista, por supuestísimo. Con un nuevo camuflaje me he comprado. Yo no sé, ¿eh? Balista o... Ah, voy a hacer balista. Así estamos más igualados, va. No, 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 tú ya sabes. Yo veis por aquí por mitad que siempre suele salir por aquí alguien. ¡Hostia, todo lo que hay aquí! ¡Qué mentira! Estoy escuchando un silenciador y no sé dónde. Es que, tío, me fallan las ganas... Tú, me fallan las ganas de querer matar a la gente cuando las veo normal, ¿sabes? Y tener que hacer todo la cabeza. Es que es difícil ir a por headshot. Hostia, tú, he disparado sin querer. Yo he hecho una baja y no sé cómo no le he dado en el calvoroto. ¿Te ha hecho ya un headshot? No, no, no. Ha sido single, ha sido single. Llevo cero. Bien, bien. Entonces vamos igual. ¡Eh, eh, eh! Quieto. ¡Oh, no! Eso era headshot. ¿Qué dices? Es que, viste, ya antes le he pegado en el cuello y no me ha contabilizado. ¡Buah! Eso sí, vamos a fallar un montón de bala. ¡Madre mía, tú! Vamos cero-cero de momento. ¡No, no, no! ¡No, mío! ¡Sómate, flecha verde! ¿Se ha subido? No, no se ha subido. ¿Dónde está? No, en el siguiente. ¡Oh! ¡Qué asco! Este va a ser mío. Si se asoma. Vale, bien, otra. Joder, yo llevo cero. Puto express, tío. Puto express. Le tenía que haber dado para atrás. ¡Otra! ¡No, tío! Madre mía, vaya triple con la PW. Se ha marcado uno, ¿eh? ¡Calla! Bueno. Ya, tres, dos. ¿Eso es mío sinapsis? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me la ha quitado a mí también el flecha verde. Están subidos ahí en la mitad. ¡Coño, quiero subir! ¡Trepa! ¡Oh! ¡Ya no cope! ¡Ese cuenta doble! No. Venga, toma, otra. Luego miraremos las chapas. Sí, sí, porque aquí no sé si le da al sale no salen los gestos, pero yo creo que... Yo llevo tres. Un momento llevo tres. Yo creo que vamos a empate, ¿eh? No, yo creo que tú llevas más. ¡Uf! Tengo puesta la esta. ¿Cómo se llama la mierda? Esta, la inserción táctica. Todo el rato no me he molado hasta que de repente pase el tren. Yo no la estoy poniendo, la verdad. No la estoy poniendo. Debería. Acabo de manquear. Madre, acabo de fallar lo que sería un headshot. Fijo. Ahí tienes a la derecha dos, pero me voy a poner delante tuya para joderte un poco. No, le he dado single, tío. Es que es difícil. Cuesta, cuesta, ¿eh? Claro que cuesta. No, no, no. Es mío, es mío. Sobre todo, cuando lo tienes delante y fallas nada más que por darle la cabeza. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Es que quedas como un manco, ¿eh? Cuando las fallas así. ¡El tren, el tren, el tren, el tren! ¡Te avisé! ¡No! ¡Te avisé! ¡Hostia, y vuelvo a salir! Oye, que se ha hecho el tren una doble fija hecha contigo ya, ¿no? Madre mía. Madre mía, tío. Este sí, ese sí. Qué cabrón. O sea, también. Qué cabrón, para. No, detrás, detrás, detrás. Vale, nada. Claro, pero es que tenía uno con el escudo delante. Y no le he matado. ¿Te imaginas que alguien de repente se pone en tu inserción táctica y no te deja moverte? Sería bastante cómico, la verdad. ¿Te imaginas que no? LOL, pero cómo he fallado eso. Soy malísimo, tío. Joder, tío. Me ha dado más 100 de asistencia por las MTX. Es que me viene el escudo de cara y yo en plan de... ¡Hola! Vale, headshot. Me he quedado muy expuesto ahí. Qué cabrón, me lo ha robado. Yo creo que me vas ganando tú por poca. No sé yo, ¿eh? Eso era headshot, hombre. Eso era headshot. Hay a veces que te lo juro, pienso. ¿Qué es falso? Eso, tío, pero que no. Ya, tío. Ahora le acabo de... Le he hecho la raya al tío. Le he pecado. No. Estamos jugando en nuestro equipo. Hay uno que se llama Javier Brechas. El Brechas es la calvorota. Es la calva. Pero es que... ¿Quién? Cuando se está poniendo el GT de Xbox, dice... Pues me voy a llamar a Javier Brechas. Toma headshot. Le he pegado la sent y ha venido corriendo por mí. Y me ha matado. No, single, no, tío. Single, no. Ha matado a alguien de... Uno del otro equipo ha matado a uno de... Con el escudo, tío. Uy, casi a noscope. Headshot. ¿Me he hecho un noscope, headshot? ¿Eso cuenta doble? No. Tío, que solo mato a single. Toma headshot ahí. Toma headshot. Joder, tío. Tenía dos sencillísimos y lo he fallado. Yo no sé cómo voy. En serio, ¿eh? No, y encima estoy poniendo muchísimo, tío. No, me está ganando, pero de canteísimo. O sea, de sobrada me está ganando. Solo llevo 16 bajas, ¿eh? Tampoco te creas. Y llevo UAV contra UAV, pero es que si te lo tiro, sé que te va a venir bien a ti. Entonces no lo voy a tirar. ¡Ah, qué rata, ¿no? Poco reattax, tío. Mira, mira, que me ha campeado la inserción táctica. ¡Toma! ¡Uy, el nocope! Es una poco reattax. Me ha ganado, me ha ganado, pero yo creo que seguro, ¿eh? Yo creo que prácticamente seguro. A ver, ahora veremos. Me ha quitado la killgun, tío. Me estaba campeando la inserción tácticax. ¿Tásticax? Y me ha matado. ¡Mira! No, porque solo quedaba una baja. Cuando quedaba bajándolo por equipo. Sí, pero si no se lo habría marcado, ¿eh? Sí, sí. A mí me robaron un triple por eso, porque justo quedaba solo una baja, se me cruzaron tres. Escúchame, las proporciones que te... A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos has hecho? Eh, ¿dónde está la chapa? Nueve, yo nueve. Tío, lejano. ¡Siete, tío! ¡Dos! ¡Por dos cabecitas, dos cabecitas! ¡Sii! ¡Siii! Que lo pongo ahí con edición a él. ¡Siii! ¡Siii! Espérate, vamos a hacer. ¡Siii! 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 Luego me va a tocar ahí el puto vídeo, tío. Así que, bueno. Este ha sido el primer episodio. Vamos a hacer un mejor de cinco. Voy a darle para acá para despedir el vídeo. Vamos a hacer un mejor de cinco. Ahora mismo va ganando Jorge 1-0. Madre mía. Si no, si está el dejado. Madre mía. No, no sé jugar a spree. No sé jugar a spree. Así que has tenido... Madre mía, me he bajado la proporción y todo por esto. Madre mía. Como yo la tengo negativa, no... Me da igual. No estoy afectado. No sé cuándo subiremos el segundo episodio de Cazacalvas. Así que, si os ha gustado esta serie, si os ha gustado la idea, pues dejarlo en los comentarios. Dejar vuestro like. Y próximamente, pues tendremos el segundo episodio. Que en el segundo episodio te voy a matar. Te voy a reventar. Reventar. Y recordad que abajo en la descripción tenía el canal de Jorge. Que os pasáis que el pobre tico es un poco subsahora. Así que yo le agradecería que toda la gente de mi canal le diese apoyo al señor Calvito. Calvito. Calvito favorito. Así que eso, gente. Dejad vuestro like si os ha gustado. Y nos veremos en el segundo episodio de Cazacalvas. Adiós. 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 SINAPSI.